Cruzando va mi barca, inmenso mar de amores El cielo está nublado, anuncia tempestades Olas de sin sabores, las cruzas sin temores La voluntad la hará llegar al puerto donde va La voluntad la hará llegar al puerto donde va Abren las puertas del canal, que mi barquilla quiere pasar Hasta el puerto de Cana, que mi barquilla quiere llegar Ven a mi barca, bendito piloto de Galilea Te invito a que mi barquilla, en la tempestad y en la calma La zona se levanta, es fuerte la corriente Los vientos la extenecen, parecen naufragar La ruta no la cambia, su capitán valiente Lo respetan los vientos, sí, aún la tempestad Lo respetan los vientos, sí, aún la tempestad Abren las puertas del canal, que mi barquilla quiere pasar Hasta el puerto de Cana, que mi barquilla quiere llegar Hasta el puerto de Cana